El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer que 77 personas se confirmaron ayer con la COVID-19. Se otorgaron 79 altas clínicas, 6 pacientes se encuentran en estado crítico y 10 graves. Ciego de Ávila y La Habana se mantienen como las provincias de mayor transmisión en el país. Seguimos pesquisando, seguimos buscando, porque indiscutiblemente con el nivel de transmisión que hemos tenido en La Habana, ahora en Ciego de Ávila, pues realmente tiene que quedar un número importante de casos asintomáticos que están transmitiendo y que si no fuera por estudios que se realizan no se podrían diagnosticar. Destacó además que Santispíritus, Camagüey, Artemisa y Matanzas registraron casos en el día de ayer. Igualmente el experto mostró el comportamiento de la letalidad desde el inicio de la epidemia y aseguró que en septiembre Cuba presenta la letalidad más alta de los últimos cuatro meses. Reitero, no es que no estén siendo efectivos los protocolos de tratamiento, de aislamiento, de diagnóstico, pero indiscutiblemente cuando se incrementan los casos puede ocurrir esta situación. Por último, el doctor Durán destacó la complejidad de la situación epidemiológica del país, la que obliga a los cubanos a adoptar medidas más rigurosas para contener al nuevo coronavirus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.